Bienvenidos a un nuevo video con su amigo Bené Capullón y de esta ocasión vamos a ir con el episodio número 8 de Corayer. Como pueden ver, tengo muchos cambios en el equipo y demás y es lo que estuve haciendo en mi parte del directo. Me encargué de adelantar bastantes cosas porque siento que el episodio 7 estuvo como que muy estancado, en el que solo nos centramos prácticamente en el subir de nivel y en el estar haciendo varias cuestiones que realmente siento que no avanzamos mucho. Entonces, como pueden ver, tengo 72.000 de dinero y demás a base de puro parmeo y estar vendiendo los materiales básicos como estamos haciendo. Hemos avanzado, hemos creado templos y hemos sobre todo adelantado cosas de lo que vendría siendo el museo. Vamos a aprovechar que estamos adelantando esas cosas para ir terminando algunas, como la de la alquimia, para que nos den un cofre y vean en video que nos van a dar. ¿Un orbe? Esto es lo que pensé que nos iban a dar más orbes, ¿no? También en atrapar... Aquí. Ya lo habríamos completado. Nos dieron otro orbe. Es lo que esperaba que estuvieran dando, no sé por qué en el otro nos dieron algo más. Y aquí, si no me equivoco, las lavandas. Ok, ya con esto, son los tres orbes justamente que nos han dado. Tenemos tres orbes y como nos llevamos de nivel... Aquí ya no estoy pensando mucho, porque nos faltan ciertas cuestiones. Pero tenemos 46, nos faltarían 18, se supone. Y aquí yo veo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ok, está perfecto. Pues creo que no voy a centrarme mucho en lo que vendría siendo subir de nivel con los orbes. Sino que nos vamos a aumentar nuestro daño de ataque. Creo que es lo mejor en este punto. Voy a usar estos tres orbes para aumentar nuestro daño de ataque permanentemente. Me gustaría saber de cuánto es el daño de ataque. Pero bueno, ahí está. Un detalle a tomar en consideración, por cierto, es la parte de que vamos a irnos... Tenemos la espada de cristal ya. El arco no lo hemos podido mejorar. La pala tampoco la mejoramos. Igual no mejoramos tantas cosas. Si me pongo a pensarlo, los guantes de hueso y las botas sí. De hecho, pego bastante más rápido y demás. Pero pues bueno, vamos a meternos ya a lo que vendría siendo la dungeon que tenemos acá. Que nos falta matar al jefe o al boss que está en esta zona. Entonces, podemos ir con la espada, si no me equivoco. Realmente no había mucho. La espada técnicamente congela. Así que nos va a venir de lujo. Y si no me equivoco era ir por la llave azul. Que la llave azul estaba a vid. No, de hecho... De hecho, no tenía que ir por ninguna llave, ¿no? Ya tengo el cetro de fuego. Solo tenía que encontrar la llave del boss. Y ya estaba. Con el cetro de fuego realmente no había mucho que... Ah, es que... También tengo las botas que te dan un aumento en la esquiva. Puede congelar, ¿eh? No siempre congela. Voy a agarrar esos cuernos. Aquí hay dos hadas. Me las voy a llevar. La llave. Entonces, sí tengo que llevar la llave verde, ¿no? Es que no... Sinceramente no recuerdo... Dónde estaba la llave del... Ay. Si estoy sincero, no recuerdo dónde estaba la llave del boss. Ok. Ya la encontramos. Y no necesitamos la llave basura, entonces, para nada. Pues... Ni haberme aument... Ni haberme aumentado el daño, por lo visto, va a ser tan... Es útil para eso. Y me aumenté el daño por tres. Sorprendente. Sinceramente, pensé que le iba a bajar más rápido. A ver, no estamos bajando a buena velocidad. No le ha quedado mucho. No le ha quedado mucho. Y... Boss... Destruida. Ahí va. Eso era lo primerito que quería... Que quería hacer. Derrotar al boss. Eh... Nos da... Completamos el templo de fuego. Muy bien. Y nos dan otro orbe. Que... Es que no sé si subirlo para ataque. Ya no sé para qué subir los orbes. Que me quedan 18 niveles. Y 18 niveles son muchos. Pero no sé si los orbes utilizarlos sinceramente para ellos. Para eso. Ok. Otro detalle que podrán observar es que tengo bastante dinero. Tengo muchísimo dinero. Entonces... Igual tengo acá dinero guardado. Lo suficiente para generar un poquito más. Llegamos a 80 mil de dinero. Y lo que vamos a hacer es... Comprar las nuevas zonas. Voy a empezar... Arriba a la derecha. Y voy a ir explorando. Vamos a poder comprar bastantes. Unas 4 creo yo. Porque sé que van aumentando de precio. Entonces... Vamos a aprovechar para comprar... Una... Y dos. Ok. Tenemos estas dos nuevas zonas. Vamos a construir... En agricultura. Unos puentes. Estas parecen estar unidas. Eso me gusta. Eh... No. Me faltan más puentes. Vale. Esta seguramente será un... Un... Afuera. Fuera hay dos... Estoy viendo si hay algo que me diga que... Que vamos a poder hacer aquí. Son códigos. Y códigos binarios. Esto puede ser dos. Esto es tres. Esto es cuatro. Y esto es cinco. No me acuerdo cómo era el código binario. A ver. Código binario. Cómo era el código binario. No me acuerdo. Tata-tata. Ya. Ya. Ah. Igual puede ser letras. Pero no. Yo quiero... Yo quiero números. Código binario para letras. Y código binario para nómeros. Ah. Las letras representan lo mismo. Sí. Son... Puta. Pero es código binario de varios. Cero, 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 cero. Uno. Sería uno. Cero, diez. Sería dos. Cero, tres. Sería tres. Entonces sería... Uno. Uno. Vamos. Tienen cuatro, tres, tres y tres. Uno. Dos. Tres. Ese sería cinco, creo. Es que no tiene más. Tiene dos, cuatro. Se supone que acá es uno. Dos, tres. Si el tercero está... Si el tercero sería uno. Sumaría cuatro. Y si el cuatro sumaría... Por ejemplo, acá sería uno. Uno y... Uno y cuatro. A ver, si leo los primeros nada más. Dos, cuatro, cinco. Estamos hablando de... Dos, cuatro, seis. Pero es que este tiene seis. ¿Por qué tiene seis? Ah, soy bastante malo por el código binario. No, no me queda. Este es uno, dos. Y estos de acá, esto que no entiendo. Bueno, es código binario. Ya lo... De hecho... Vamos a hacerlo... A lo paisa. A lo paisa. A lo paisa. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Lo cambiaron? Qué puta. Uy, soy un mago. No envió nada. Jeje. Estoy muy bueno. Descubrí el código. No, no. Es código binario. Sé que es código binario, pero... Es el detalle. Es lo que no sé cómo, cómo aplicar el código binario en este mundo. Y pues para no estar todo el día. Lo hace muy rápido. Así que... Necesito... Eh... Solo la flor que brilla en la oscuridad despertará la princesa. No tengo de esas flores. No tengo de esas flores. No tengo de esas flores. Vamos. Para mí sería la flor de ceniza la que brilla en la oscuridad. Estaba quejando al cuero, pero Con esto M Medallón de comerciante Señala la ubicación de un mercado secreto Reduce un 25% del tiempo de restablecimiento del mercado ¿Y cómo sé dónde está el mercado secreto? Me interesa eso del mercado secreto Me interesa mucho eso del mercado secreto Ah sí, vamos a seguir comprando Vamos a comprar las que están desde el A Uff, esta me la subieron Wait, ¿por qué no la puedo comprar? ¿Por qué? 9600 Es raro Esta me pide 14.000 Esta me pide 23.000 Y ahora sí ya no tengo dinero, pero ¿Por qué no la puedo comprar? Creo que porque estoy Vamos a crear ahora nuestros fuentes Vamos a crear ahora nuestros fuentes Primero vamos por acá Me lleva Ay, que me pude matar, que me pude matar Ah, otra vez se pugeó Se pugea muchas veces ¿Qué es esto? Estamos en el medio Vamos a quitar ahora este del medio Bien Y vamos a hablar con el fantasma Eres un soldado Enfréntate a mí y a mis hermanos Si ganas te daré un raro tesoro Tráeme 10 huesos cuando estés listo Empezamos Te voy a destruir Seguramente sí Gran desafío del mago de hielo Wow No es un gran No es un gran tesoro No está mal Pero no es un gran tesoro Lo siento amigo Ahora no puedo hablar Uy, me dio un chingo de topaz Esto ha sido divertido ¿Qué? ¿Qué ha sido divertido? ¿No ibas a hablar conmigo? No lo entiendo No lo entiendo No te acabo de entender compañero Pero Hola 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 Me alegro que estés aquí Rápido Néstor Un montón de caca Ay no Toda la que puedas encontrar No hay tiempo Dime que no es tanto Tienes la situación El vida o muerte ¿Cómo? ¿Se puede farmear tan fácil La mierda? Esto lo voy a hacer Para de directo O sea Para de video Directo Pero no Pero hay que farmear mierda Vamos a caer Un par de puentes más Y sobre todo Porque la mierda La quería Para rellenar El mundo Pero Está un poco complicado Así Ok ¿Qué podemos hacer ahora? Que ya Vamos a Primero que nada Hierro real No Hierro normal No Lingotes de oro Mate Ay Me pasé Lingotes de oro Igual ya sabe Y no salto Lingotes de Ahora ya no voy a necesitar Por un largo Largo Ahí ya estoy sacando Ok Aquí el plástico Va a tardar bastante En salir No pasa nada Y ahorita tengo que ver Cómo sacar mierda Literalmente Literalmente Ok Es hora de activar Los pilones A ver qué nos dan Uy Excavador Excavador es bueno No Ni siquiera sé que puse A los de los mercados La mierda La cagué Era poner Excavador ahí A ver Vamos a hacer Limpiar un poco Acá Por si sale Excavador Más que nada Constructor No Dirigencia Que las cosas Va Todo va más rápido Si ve Cómo sale Mucha experiencia Que todo va Estallado Trabajando más rápido Lo que hice Para los que nadie Está de directo Cree varios De estos templos Estos templos Te dan Un bono O algo En concreto Esto de Algún tipo De bono Algún tipo De mejora Y puse Uno en cada zona Porque necesito Los objetos Raros Que consigues De cada zona Donde Aquí Creo que aquí Puse Si Creo que aquí El gan 36 segundos El de aquí Tal vez le falta Un poquito Para que lo pueda Volver a utilizar El de aquí También le falta Ok Vamos a esperar Un poquito Para que se coluna Ya se calmo La velocidad Si se calmo La velocidad Para esto Necesito El plástico Que se está haciendo Para mejorar El pico Esto no Esto no Esto no es Hierro Y para esto Esto no es No puedo Mejorarme Nada Prácticamente Creo que si puedo Mejorarme El guante De cristal No Eso es Demoniato Esto no es El plástico Y las mariposas Que no tengo mariposas Seguro que Yo tenía Más mariposas Vamos a capturar Algunas cuantas mariposas Oh Yo no tengo inventario ¿En serio? Es algo Que si quería hacer Espérate que Esta cosa Me va a querer atacar Vamos a poner Un par más De bancos Ok Vamos a poner Cosas que Se estén Generando En este banco Como la arena Esto 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 Que si tenía Mariposas ¿Por qué no se están Atackeando Donde deben Las mariposas? ¿Qué mariposas? Mariposas Van aquí Las hadas Van aquí El aceite Va a ir ahí Esto que saqué Va a ir aquí ¿Cómo que voy a poner Ya los lingotes En alguna zona? De manera Se van generando Y se van metiendo Aquí Los huesos Yo seguro Que En algún punto Había Para los huesos La carne Cruda Estoy seguro Que están Vienen En algún punto Estaba generando El huevo Y El pigmento Moral Estoy seguro Que huesos Tengo Tengo Un lugar Para que Tenía huesos Sí Aquí Aquí Huesos Y los cuernos De demonios Están Allá Arriba Y la carne Cruda Igual Tengo Un lugar Para carne Cruda Sí Está allá Voy a Meter aquí El Oro Ok Pues Ya con esto Tenemos un poco Más de libertad En el inventario Y demás Lo que ya no tengo Es dinero Y en este punto No le vamos a tener Problemas Pero creo que ya Pasó el tiempo Suficiente Para poder Utilizar Lo que voy haciendo El level De aquí Que nos va a dar Dirigencia Sí Dirigencia Vamos al de hielo Que nos va a dar Escavador Bien A ver si sacamos El Ah Tengo mi poti De suerte Tengo más suerte Ahora Y a ver si me dan La madre de hielo El fósil de hielo Que necesitábamos Fósiles de hielo Nada verdad No veo Ni un solo fósil De hielo No veo Ni un solo Fósil de hielo Entre todo esto No veo Ni un solo Fósil de hielo No sé si a ver Entonces no se sacan De aquí Los fósiles de hielo En serio Que mal Pensé sinceramente Que se iban a sacar De aquí Los fósiles de hielo ¿De dónde sacaré Los fósiles de hielo? O al menos Yo no vi Que me salieron Hay que ir Tengo uno También Un templo También En el cemeterio ¿Por qué no están conectadas Estas hielas? Ahí está Ahí mi templo Está desactivado Mientras llego A él Rompiendo Y destruyendo Árboles Y todo Está alejando Segundo Tengo que Si sale a excavar Tengo que Librar Y ojalá salga a excavar Porque se supone Que también me falta Alguna calavera Que te dan acá Pero no sé Cómo te la dan Entonces te la dan Excavando y demás Ojalá salga a excavar Tendría mucho Si no sale a excavar Voy a poner Otro templo Yo creo que tengo todavía Para poner templo Que lo que me te pedían Eran estrellas Hasta que sale a excavar Acá Porque ya estoy muy atrasado En dos mejoras Me piden Esa calavera No, en una mejora Me piden esa calavera Y el fantasma Que estaba ahí arriba También me pide esa calavera Entonces me está dejando Prácticamente Sin poder avanzar Del todo bien Así que vamos a ver Excavar por favor No Las estructuras Cuesta la mitad Los recursos Sueltan el doble de objetos Los objetos Los recogen instantáneamente Supongo Vamos a Vamos a hacer otro templo En una zona Que esté también grande Y espaciosa Solo porque Quiero tratar De que la fuerza O sea Creo que Aquí 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 sería una buena zona El único Pedo Es que está plagado De tumbas Y no creo Sinceramente Que vaya a poder Liberar todo el espacio Y poner el templo Y aparte En dos minutos No sé dónde estamos Y aparte En dos minutos Que tengo por hacer Dos minutos Once Igual sí Con el rayo Vamos rápido Vamos rápido Igual con el pico Y la velocidad De ataque Que fue Está mal Ya casi terminamos Y vamos a poner El templo Mágico Mágico Templo Sí, tenemos Que poner Templo Lo vamos a poner A ver A ver Que da Colono Uy Debí esperarme A colono Es verdad Debí esperarme A colono Pues vamos Otra vez Otra zona Tenemos que poner Otro templo Aquí es muy pequeña Tenemos un minuto Igual Y no nos da Ahora sí No nos va a dar El tiempo Aquí estaría bien Otro minuto Tenemos dos minutos De que no dan El doble De cosas Pero 30 segundos 30 segundos Ok Ponemos un templo No Ya no nos quedan Fragmentos De estrella Qué mal Pues estuvo bien Mientras duró Vamos a recolectar Rápidamente Todos los materiales Vamos Ahorita podría vender Mil de piedra Podría vender Los mil de piedra Y todo No nos vamos A recolectar Todos los materiales Vamos Podría vender Mil de piedra Y todo Y de no tener Dinero Para alguna zona De abajo Creo Igual no se Contesta el precio Estamos aprovechando El doble De recursos Que no se recojan Solo O sea O sea Vamos a tomar Y ahorita Vamos a investigar Cómo sacar Mierda Mucha Mierda Ok Cuánto Cuánto Me vas a cobrar Por las zonas De aquí abajo A ver Solo me faltan Estas zonas De aquí abajo Y la más barata Está 20 mil 15 mil 15 mil Hasta la más barata Uff Es bastante 15 mil Ahí tenemos Este que es El único Que está De tiempo Es que realmente No voy a Controir nada Algo que Si quería ver Antes de la Construcción Era esto Que eran Los fragmentos De estrellas Ah Pude invocar Una rey De estrellas De verdad Y construir El templo Ahí Tengo un papiro Para invocar Tengo tres papiros Para invocar Las caídas De las estrellas Entonces Vamos a Hacer una caída De estrellas ¿Por qué no? Ah No sé Por aquí Ah Ahí está Ok Bastante Vamos a Generar otra Bien Bien Y vamos a Generar Una más Bien Pues tenemos Y con Con el recurso Extra Que se le teníamos Pues ya Generamos Bastantes Estrellas Vamos a hacer También El templo Aunque no Porque es que Me urge Esa calavera Para mejorar Algo Para mejorar Tener un poco O hacer Algo Podría Comprar El de 15 Que era lo Mejor Pero Está muy Un poquito Para mejorar Vamos Vamos a Vamos a Llegar El templo Eh Escapación Bien 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 Necesito Hacer una Potty De suerte Vamos a Hacer Una Potty De suerte Ahorita Que podamos Porque Esa Potty De suerte Si Nos va A Ayudar Para que A ver Si nos Sale La calavera Que yo Recuerde No he Hecho Ninguna Excavación En esta Zona Si nos Salen Las Calaveras Ya le Podemos Dar La calavera Al fantasma Y podemos Esto De Líquida Ok Vamos Al desierto Mientras Estamos Que necesitamos Un chingo De escarabajos Los escarabajos Son Son Con los Que se Hace La suerte Bastantes Que Abajo Los Que Podamos Agarrar Nos Viene Un De Lujo Pon Unos Diez Yo Creo No Tenemos Bastante Botella Bien 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 Yo Yo creo Que estamos Bien Ahí Ya De escarabajos No Tanto Problemas Y Vamos A ir A la Zona De 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 Tanto 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 Le falta Le falta Tampin Bien Otra Hada Las Hadas No me acuerdo Para que me iban a servir Estoy seguro No me acuerdo El huevo de oro Ah Ya se Bueno Ya no le falta mucho Ya se que iba a hacer Ya se que me falta Algo 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 Estas vendido Algo Estas vendido Que me interesa Las vigas Y todo Lo demás Podría ser Para construir Igual Le falta Un poco A la Poti Vamos a sacar Huevos A lo mejor Y los vamos a A estar Ya tengo la Poti Vamos a Dice Ojalá y me salgan Las calabretas Uh Espera ¿Cómo que tú No estás haciendo nada? Y tú Algo Tú Hazme Toco real Tengo Los dos Están haciendo El hierro Real Tú Hazme La mitad Del hierro Real Tú Hazme La mitad De hierro No puedo quemar No puedo ganar Acá Tú Hazme El máximo De vidrio Por favor Eh ¿Dónde era la zona? ¿Dónde está Pusimos el otro? ¿Era acá? Sí Era acá Ok Pues Nos tomamos La Poti De suerte Y Escarvamos No No veo La pala No veo la calavera No sé De dónde Se sacan Oh sí Una Ah no Que no la veo Que me tiraron 12 Entonces De dónde Se saca El fósil De hielo Sí Entonces De verdad Me come La duda El fósil De hielo Que me tiraron 12 calaveras Ahorita Lo mismo Hicimos En la zona De hielo Vamos a tener Que poner En la zona De hielo Vamos a ir A por la zona De hielo Bien Una vez Que sacamos De calavera Ya podemos A avanzar En alguna La primera De ellas Era creo Que en el Yunque Uh El arco El cristal Podemos usar No Nos vamos A usar En el Yunque Creo que Era No me acuerdo No Era En un T Y todos No Este No Lo tengo Bien Este No Lo tengo Cierto La mochila Podemos usar No Vamos A usar La mochila Y acá Lo que querían Vamos a hacernos Uno de estos Ahorita que salga Esta madre Vamos a hacer Un cebo Para animales Y vamos a traer Animales Creo que aquí mismo Vamos a traer Animales Ya que tenemos Esto Vamos a hacer Un cebo Para animales Son 35 minutos Bien aprovechados Estamos mejorados Ya estamos mejorando El arco Estamos mejorando La mochila Ahorita vamos a mejorar El monedero Para que cuando vendamos La próxima vez Nos den Muchisimo Más dinero Inclusive Podríamos llegar Casi 100% Más Seguramente Entonces Estamos yendo Estamos aprovechando Bien las cosas Ah Vamos a la zona Si es verdad Vamos a poner un altar Una zona de hielo Grande Antes No te doy la calaverita Dame Dame chance Una zona de hielo Grande Esta Esta es grande Vamos a liberar Un poco el espacio Y vamos a poner Espera No Vamos a poner El altar Vamos a liberar El espacio Y vamos a poner Un altar ¿Qué? Me hacen falta Ladrillos Mierda No tengo nada Cocinando ladrillos Y todo lo demás Ya lo gusta Bien El arco Aquí tenemos El arco Y en breve Debería salir Lo otro No tengo Ninguno Cocinado ladrillos ¿Verdad? Todo lo sé Carga Mierda Ahorita que se terminen Esos dos de hierro Y tenemos la mochila La mochila Nos permite cargar Cuatro objetos más Más o más Ahora La mochila De esto Listo la fibra Y esto lo podemos hacer Pues Vamos a darle Su calavera Al fantasma Hay muchas zonas Para poner Templo Hay muchas zonas Aquí ¿Dónde está el fantasma? No recuerdo Dónde está el fantasma ¿Qué? ¿Qué? ¡Muajaja! Esto es perfecto Ya no hay nada Ya no hay nada más Aterrador que yo Salvo los impuestos Supongo Y me va a dar un arco Porque yo no creo que haya Muchas mejoras Efectivamente Yo no creo que haya Muchas mejoras Pues La idea sería Subir de nivel Pero es que de verdad No siento que haya Algo Que valga mucho la pena Subir de nivel Fuera de Lo del mercado Para comprar cosas En el mercado Pero Quitando eso Sinceramente No creo que haya Algo Más Me voy a hacer Una foto De suerte Y el hierro real Va a tardar Un chingo En esta ¿Qué podemos mejorar? Por cierto Esto es lo que más Me falta Pero me falta La reliquia congelada Y el hierro real Ya luego Voy a farmear Lo suficiente Para hacer los chips Y poder hacernos Todo Todo lo que conlleva Demoníaco Conlleva demoníaco El libro El libro Nos falta el plástico Y el plástico Le faltan dos años Y medio Para salir El filtro plástico Ya es por tiempo El monedero Vamos a ver El monedero demoníaco Que sale ahorita Ok Ya tenemos el monedero Las monedas valen más Y El monedero de cristal Lo tenemos Bien Lo tenemos Es una gastadera grande Pero tenemos A ver Esto Trae animales Si yo lo pongo acá Va a traer animales ¿No? Para que yo haga Todos los pastos Que pueda Que este es uno Y se supone Que con el pasto Tú se los Me dijo Invitame Que se los das A las vacas Y te sueltan La mierda Que es lo que Estamos buscando Entonces Mierda Ok Ya tengo el paso Se supone que Esto Si tú se lo das A una vaca Que suelta Mierda Suelta Suelta Once De mierda Entonces Yo Máximo La receta Tengo cuatro Podría subir cuatro niveles Podría subir cuatro niveles Prácticamente Prácticamente Ahorita Estamos Consiguiendo Mierda Porque del resto Podría conseguir Dinero Pero De hecho Si hasta que salga La bolsa de cristal Ahí está Mira Que se quedan ahí Los animales Está bastante bien A ver Esta vaca Vaca más Mierda Ok La bolsa de cristal Muy bien Ahora todo vale 100% más Lo cual está De lujo Dame más Mierda Y aquí Ya prácticamente No Neceso un huevo De oro No sé cómo sacar El huevo de oro Voy a ir muy bien Si va a conseguir El huevo de oro Y necesito mucho Plástico Y las fibras Que todavía no me estoy Centrando en sacarlo La misma mierda No, 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 no No, no, no No ganas de hacer esto Ok Eso No, no me da la mierda Ya no llevo la mierda Eso Y puedo llegar a mi mierda No entiendo Ok, 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 ok Estamos consiguiendo la mierda Vamos a sacar un poquito de dinero De los bancos Que me dan el 100% Y vamos a intentar ¿Era 15.000 el más barato? Me parecía que era 15.000 el más barato Algo que sí voy a ver No hay nada más que comprar Si yo quiero ir más por arriba No hay nada más que comprar Si yo voy para abajo Ahí es donde sí tengo cosas que comprar Está buggeada Se buggeó otra vez Hay veces se buggea Y no deja de caminar Para un lado Yo no lo estoy controlando Yo no lo estoy controlando Solo estoy controlando Los laterales ¿Ya? No ¿Ya? No No ¿Ya? Gracias No sé por qué le pasa Oh, podemos volver a activar No ¿Y ese cristal? ¿Ese cristal yo lo puse aquí? ¿Y ese cristal yo lo puse aquí? Que trabajen las cosas rápido Se mueve el doble de rápido Está acá Los copetas se recojan al estande El del templo de acá Debería poder activar En todo caso ¡Bravo! Bueno No sé exactamente ¿Dónde lo puse? ¡Oh! ¡Vamos! Aquí ya no necesito Muchas, muchas más esfinges Así que no hay No hay tanto problema Con lo de la suerte Porque estamos bien Pero ¡Ah! Aquí sí quiero poner un templo Ah, pero no puedo ponerlo Porque me falta la drilis Esto es sacar un chingo De ladrillos, ¿eh? El templo de hielo Estaba aquí Me fue a las 44 segundos El templo de ¿Dónde puse el templo del No, el templo del desierto Es uno de abajo Ah, el templo del normal De la zona normal Me falta todavía también ¿Cuánto me falta? 10 segundos Bien Supongo que si A ti Tú me darías ove Así que me das lana Necesito Vacas Las vacas No quedan mías Ah Coño Le acabo de sacar La leche Máximo Ahora sí podemos activar El de aquí Ese templo Lo debería mover No está bien aquí Porque No genero tantas excavaciones Voy a checar todos los templos Porque genero excavaciones En todos ellos Bueno, da igual Me puedo tomar el opósimo de suerte Dura bastante Y lo que le falta De un templo a otro No es mucho Ahora esto Esto Damos la fortuna Ah, claro Que el de aquí Son fósiles Ya tengo chingos No necesito fósiles Bueno, realmente no necesito más fósiles Solo necesitaba como 10 Para mejorar las Las varas Sí, solo necesitaba como 10 Para mejorar las varas A ver el de aquí No me da a excavar Pero puedo hacer A ver que trabaje Más rápido Y faltan los De la zona De Faltan los De la zona De De los muertos Igual ya no necesito Tampoco Mucho más Ahí se le quedan 40 segundos 30 segundos 30 segundos Sola a mi vaca No, ya se pusieron Sobres Es una vaca Que esté sola Aquí Aquí A ver Sigo haciendo algunas Pero creo que ya tengo 500 mierdas Ya tengo 500 De mierda 500 mierdas Bien Vamos Toma Mierda Oh, genial Muchísimas gracias Ay Me ha salvado la vida Hijo Siente te orgulloso Siente te orgulloso Me van a dar otro orbe Creo que voy a subir Los niveles Con el orbe Porque como el daño Realmente ya da un poquito De igual Ya no voy a encontrar Nuestros lugares Para pelear Es rojo Y malo Para tus dientes Un ladrillo No me pidas ladrillos Toma de mi parte Oh Wow Wow Ok Todo lo que me vas a decir Que es rojo Y malo Para tus dientes Un ladrillo Chistaco Dios mío Que malo Voy a aprovechar La mierda Que tengo Para hacer vertederos Todo lo que pueda Que me hace falta Que me hace falta Que podríamos hacer ahora Que es mejorar cosas Pero es que necesito Ah Los ladrillos Coño de la madre Los ladrillos Los ladrillos Necesito construir Todos los ladrillos Máximo de ladrillos Tú tíramelo Dos mil ladrillos Bien Con el telar Ropa real Máximo de ropa Necesito de ropa real Ya tengo 30 50 de ropa real Estoy haciendo Acá esto sigue haciendo 6 Está ahí Ahí Voy a empezar a llenar Mucho Los espacios Y las conexiones Con 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 los vertederos Hay mucho por hacer Realmente No me faltaban Tantos ladrillos Así que Tenemos todavía Un poquito De suerte Que lo que me interesa Es conseguir Los fósiles Congelados Vamos a ver Cuántos nos faltan Ahora Uff Nos faltan Bastantes ladrillos Pues vamos a activar Los otros Y si sale Escavar Escavamos Porque de las Calaveras Esas Igual nos van a faltar Algunas cuantas Para mejorar Las barras Vamos a empezar Con esta zona Que Me caigo al mar Que jodido Que jodido Es pasar Por aquí Vamos a limpiar Un poquito La zona Realmente No tenemos Tanto tiempo Por así que No se mejoran Rápido Los casos ¿Vos? No se me hagan No se me hagan Rápido Me quedo sin tiempo Me quedo sin sorte Vi calaveras Vi calaveras Veinticinco Venga Ya no necesito Más calaveras O sea que aquí Ya puedo utilizar Cualquier otro Me hacen falta Los de hielo Los de hielo Son los que me hacen falta Creo que puse Otro de estos ¿No? Puse un tercer templo Sí Pero me falta menos O sea Ya no nos Ya no nos Alcanza Para lo que quiera Acá en la zona De los demonios Igual me hace falta Un par de templos Solo tengo este De aquí No es Lo mejor del mundo Aquí Y Bien Bien Ok Y vamos a estar Garbaro Muy bien No creo que saquemos Ahorita muchas Esfinges Porque no tenemos La suerte Pero por eso Luego veo Lo de las Esfinges Que nos hagan falta Que tampoco Yo recuerdo Que no nos hacen falta Tantas Esfinges Mira Salieron un par De Esfinges De estos 19 Sí No nos hacen falta Tantas Esfinges A ver Lo que nos hace falta Por ejemplo Para esto Nos hace falta La anguila de lava Que seguramente Está de aquí al lado En el demonio Aquí nos falta El arán El anra Hundido Que no sé de donde Se sacan Y como se sacan Para esto Nos falta El calamar Congelado Y la reliquia Congelada Que se sacará En la zona de hielo Y para esto Las raspas De pescado Que seguramente Se saquen Pescando Aquí El calamar Se saca Pescando Esta Anra De hundidas Seguramente Se saca Pescando Igual Y las anguilas Se sacan De seguramente De la zona De ahí Entonces No estamos tan mal Porque ya tenemos 10 de todo Solo nos faltarían Las estrellas La que quiero Mejorar Si o si Es esta Si o si Es esta No gastar Más fragmentos De estrellas Sería muy Óptimo Sin duda Alguna Sin duda Alguna Ok 52 minutazos Yo creo que fue Un buen episodio Antes de que termine El episodio Hay algo Que si quiero hacer Que se me había olvidado Por completo Y ahorita Que pase ¿Tú por qué No estás trabajando? A mitad Se me había olvidado Por completo Que había que hacerlo Y demás Hasta ahorita Que me dieron La barra de fuego Y pase Pase olímpicamente De ella No había hecho esto Estoy por subir De nivel Con los sorbes De verdad Para ya Ya ir agarrando Todo Porque Apenas subo un nivel Y si ven que ya no tengo Los sorbes Y ven que estoy Un nivel muchísimo Más alto Voy a subir de nivel Con los sorbes De todas maneras Puedo generar Más sorbes Y con esos sorbes Generados Puedo subir Mi daño Mi stamina O lo que necesite subir Cuando lo necesite subir Así que No está del todo mal Creo yo A ver Para terminar Yo creo que Vamos a hacer Un chequeo rápido De cosas Que podamos Mejorar o no Primero Todo lo de demoníaco Va a ser Lo que voy a farmear Adelante Todo lo que está En el demoníaco No lo vamos a No vamos a tirar A mejorarlo ahorita El glifo infernal Lo estamos haciendo Por los plásticos Todavía nos falta Un montón de plásticos Aquí vamos a dejar Haciéndose Una próxima De la fortuna Para cualquier cosa Esto Vamos a dejarlo Haciendo Un madrero De Bueno no un madrero A lo que se pueda De De plásticos Y Esta zona De aquí La vamos a llenar La vamos a Rellenar Porque aquí Porque aquí Vamos a hacer La zona De Lo que vendría Haciendo la zona De Ah coño La zona De 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 las Maquinarias Estas grandes Porque una Va a tener Que estar Haciendo Plásticos Una Va a tener Que estar Haciendo Fibra Y va a haber Otra Que también Va a tener Que estar Haciendo Algo Más Entonces Vamos a estar Con ello Así que Vamos a necesitar Mucho vertedero Máximo vertedero Que puedas Y ya luego Sacamos la mierda Para ver Lo que tenemos Para conseguir Más Así que Bueno gente Por aquí Vamos a ir Dejando Sus episodios Porque Lo han Escutado De por ayer Lo mismo Voy a Farmear Un poquito Por mi Cuenta Para no Tener Que estar Constantemente Esto de Trabándonos O esperando Hacer varias Cosas Y todo lo demás Voy a hacer Algunos ¿Cómo se llaman? Algunas cuestiones Alguno que otro Templo Una zona De hielo Extra Para que salga La parte De excavar Y saque Los reliquios Congeladas Y pueda avanzar Sobre todo Con el amulet Si más Les desean Que yo fui Buena Capuyol Y nos vemos En el próximo video Adiós